A lo largo del país, en los diferentes pueblos, existe un problema que pasa desapercibido, el cual es el tema del alcoholismo. Hoy voy a ir a las diferentes cantinas de ese pueblo para preguntarle a los jóvenes cuál es la razón por la cual ellos consumen alcohol día tras día. Yo le quiero decir algo. A la cantina nadie lo trae a la fuerza, uno. Uno viene de su voluntad. Yo empecé a tomar de 12 años. Tengo 35 años. Hago sufrir mi familia y estoy sufriendo yo. Muchachos, ¿qué les aconsejan a ustedes a las personas que nunca han probado alcohol pero que de repente tienen la curiosidad? Que no prueben esa cuestión porque esa vaina lo lleva a la muerte a uno. Porque muchos compañeros, ellos nos han ido, compañeras. A ver. Y que... Es una adicción que nadie la puede controlar por los dios que están en el cielo. ¿Cómo hacen ustedes para costearse y poder comprar una botella de alcohol si no tienen acceso a un trabajo? Nos rebuscamos. Hacemos mandado. Levanta la cara. Pero menos lugar. O lo empiezo. ¿Quién se llama Tortillo? O pedirle, pedirle como se llama, lo que sea a su voluntad. ¿A dónde duermen ustedes? Yo en mi casa, gracias a Dios. Yo también. ¿Y usted? Nosotros a veces nos quedamos en la calle. Yo me lo llevo a mi casa. Pero me está llevando para la calle. ¿Qué piensan sus padres sobre el problema que ustedes tienen? Estamos borno. Ya resignaron que nos vamos a morir de borno. No, no, no. No, no, no. Claro. Entonces, las personas que nunca han probado alcohol, que no lo hagan. Que no lo hagan. Y que nunca van a fumarse un cigarro, porque ni cigarros de nicotina de cigarrillo, tampoco van a fumar maricuena, porque eso es daquino. Eso es bueno para la salud. Claro. Y lo dicen. ¿Cómo cuántas personas se reúnen aquí todos los días para consumir alcohol? Solo aquí hay como unos 20 en la mañana y en la tarde hay 50 ya más, más noches. ¿Este problema afecta más a los hombres o también a las mujeres? Es igual porque también hay muchachos para nosotros para acá. Vienen a tomar, muchachos, para tomar a nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Nos podrías platicar a los cuántos años comenzaste a consumir alcohol? De nueve años, este, amigo, comencé a tomar de estas cositas, pero creo que me ha llevado un poquito a la decepción. No, no, mis amigos a lo mejor son ellos, pero hemos tomado mucho de estas botellitas. No valen mucho, pero valen en cuenta, pero esta cosa nos va a llevar y ya han habido mal. ¿El canal 5 de Alias? No, es el canal de Juan de Alias, de las personas. ¿Cuál es la razón por la que consideras que muchos jóvenes consumen alcohol en este pueblo? Hay veces no sabemos ni la razón ni el motivo por qué lo tomamos, pero esto no es tan bueno. Pero yo les explico a muchas personas que no lo hagan porque esto no lo va a llevar a un buen camino. Esto es casi un veneno. ¿Cuántos días tenés que estar tomando? Ahorita tengo 16 días. 16 días. ¿Cómo te sientes? ¿Tu estado de ánimo? Oh, me siento que ando como tembloroso. Débil. Débil. Lo más que ando más débil. Borracho, pues. Durante el tiempo que han estado aquí en esta cantina, ¿han perdido algún compañero de chupe, digámoslo así? Ay, Colores se murió hace 8 días. No, hay poquitas de murió. No, 8 días se murió Colores. El último, cuando era, allá era en la esquina de él, aquella cadita de él. El hígado le explotó. Y ya, ¿piensan ustedes eventualmente dejar este vicio o piensan que ya no lo pueden dejar? Pensamos que lo vamos a dejar, pero nunca sabemos. Tú sabes por qué es un vicio, no es una adicción. Claro. ¿Bien? ¿Tú me conoces? Sí. Hijo de Cristóbal. Sí. Creo que mi hijo era. ¿Hijo? Hijo, ¿verdad? De Cristóbal. De Cristóbal lo hacía el cubito así. ¡Ya arriba! Más para allá.